Bueno, yo estaba diciendo que le digo a Pau, dame unos tapones, ¿no? Y me dice, ¿nos tapones tú? Yo tengo entendido que a ti es que te hace falta un tapón para la boca, ¿eh? Y le digo, en efecto... ¿Por qué? ¿Eh? Pon tu chaqueta, pero ya. Porque la gente que ha ido le ha dicho que le dieran tapones porque yo hablo. ¿Veas por una chaqueta? Sí, eso es lo que le han dicho. Entonces, dice que me haría falta a mí un tapón para la boca. Oye, no es por nada, pero últimamente los más charlatanes son Joan y Alba y Miki y Natalia. Y vosotros dos. Pero susurran mucho. Y vosotros dos. ¿Cómo? Pero si yo me apuesto súper bien. ¿A que sí, Mari? ¿Qué charlatán? Pero si susurráis todo el rato. Yo soy charlatasísísimo. Pero da igual porque susurráis, ellos también susurran. Susurrar no pasa nada. Susurrar no pasa nada. Bueno, es cierto para la voz, que es Mari. Me acuerdo mucho antes. Sí. Voy a hablar con él a la cama. Voy a hablar con él y me dice, me voy a dormir ya. No, ahora no estará ya la merienda. Lo dejo que se duerma y de repente estoy en mi cama. Levanto así la cabeza y lo veo en su cama con ella hablando así. ¿Cómo? ¿Cómo hago? Pero que fue un minuto. Bueno, bueno. Da igual que sea quien habla más. ¿Cuánto, tío? Pero que yo le he dicho, yo le he dicho a él la razón. Digo, sí, pero es que yo los he acostumbrado a trasnosas. Es donde ahora yo no quiero trasnosas y la gente trasnosas. Eso es 100% real. No fake. Estáis moviendo la mesa y mis minipiernas de 50 centímetros no llegan. Yo os he acostumbrado. Y vosotros habéis superado al maestro. Yo os he acostumbrado al maestro. Yo os he probado al maestro.